Hola, mi nombre es Arturo, vivo en México, en la ciudad de Cancún, donde las playas son las más hermosas del Caribe, donde la gente es tan amable, comprensible y servicial, donde la gente siempre va a tener las cuerdas abiertas para tratarte de una manera como en tu casa. Y pido que México, por favor, sea más puro, así como veo las playas, sea más puro y limpio.